La Policía Nacional se encuentra preparada para este tipo de eventos que se están realizando a nivel nacional por la finalidad de siempre optimizar el talento humano y más que todo la efectividad de la Policía Nacional. La Policía Nacional se encuentra preparada para este tipo de eventos de la Policía Nacional. La Policía Nacional se encuentra en un 95% que es aceptable para cualquier ataque delictivo que pueda haber en la provincia.